MEDITACIÓN Existen cuatro pasos en la meditación. Son cuatro galerías que se suceden cuando uno medita. La primera es la imagen. Comenzamos a meditar y tenemos una imagen de lo que queremos saber, pensar o descubrir, etc. Digamos que vamos a pensar en el Cristo interior. La idea con que comenzamos se llama imagen. Es borrosa mental y sentimentalmente hablando. A los 20 segundos de estar pensando en la imagen nos viene una idea distinta, más clara, más satisfactoria. Esta se llama el ideal. ¿Ya tenemos una idea más lúcida de nuestro Cristo interior? No es una figura, entiéndase. Es un sentimiento, una comprensión. A los 20 segundos de estar meditando sobre este sentimiento, o sea que mientras estemos sintiendo aquel sentimiento, siempre que no le quitemos la mente, pasa a la conciencia. O sea que vemos y sentimos más claramente. ¿Ya casi podemos explicarnos en palabras? Se lo podríamos referir a otra persona. Le diríamos algo así. Entré a un lugar más amplio, más abierto, más puro, donde no existe sino amor entre los seres. A los 20 segundos tenemos una euforia, una felicidad, una gran paz, satisfacción, consuelo, contento, y ya estamos sonriendo y con la cara iluminada. Cualquier persona que nos ve nos diría, esa es la realización. La idea se ha identificado con nuestro ser. Emmett Fox dice, no analices el amor de Dios, siéntelo. Y yo no quisiera tener que analizárselo a ustedes, solo que a mí me fue muy útil la explicación que les acabo de dar y quiero que a ustedes también les sea útil y conveniente. Ahora saben ustedes que no necesitan más de 60 segundos para estar en contacto con Dios. Un minuto, ni más ni menos. Si tienen el interés y la paciencia de mantener la mente en un solo punto durante 20 segundos, sentirán los pasos que les he explicado aquí. Ya comprenden ahora por qué dice el Dr. Emmett Fox que uno puede establecer su contacto con Dios, aunque sea en medio de Times Square, y que no es indispensable aislarse en ningún lugar o estado de soledad. Porque si así lo acostumbras, verás que el día que más necesitas de Dios, te encontrarás en medio de un tumulto o un terremoto. Todo lo que hace falta es voltear el pensamiento hacia Dios, y a los 20 segundos ya se está en el silencio. O sea, ese estado misterioso del que tanto hablan y ponderan los místicos, pues el silencio es simplemente un estado de paz, de amor, de confianza en Dios. Es un instante de intimidad con Él.